Hola mis queridos marsupiales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Fur, Fur para los compas y ya se lo saben, estamos en Crash Bandicoot 4 It's About Time a punto de realizar el nivel Intrusos, ¿vale? En modo invertido y con todas las gemas y todas las cajas como ya lo vieron en el título de este video. Bien, vamos a realizarlo, ¿por qué no? En realidad es sencillo, pero pues vamos a hacerlo. Bueno amigos, en realidad este nivel es bastante sencillo. Primeramente vamos a romper todo esto. Rompemos estas puertas y barrida y avanzamos del lado izquierdo, obvio. Barrida y avanzamos. Barrida y avanzamos. Una vez que se quita el fueguito, aquí podemos esperar y una vez que se quita, rompemos. Barrida y avanzamos, rompemos. Checkpoint. Salto, salto, giro, salto, giro, salto y nos pegamos a la izquierda. A la derecha nos pegamos y listo. Ahora vamos a saltar sobre esto de tal forma que una vez que se quite el fuego, bueno, si no nos quitamos porque si no nos quema el fuego. Ahora sí, una vez que se quite, lo rompemos. Uf, es que quemó la perspectiva. Ahora rompemos esta. Atentos aquí. Activamos el interruptor, nos vamos y salto y cambiamos de dimensión. Cambiamos la gravedad, disculpen. Rompemos, salto y cambiamos la gravedad. Rompemos estas dos. Una vez que se quita el fuego, vamos a romper esta y el Aku Aku. Vamos a avanzar y del lado izquierdo, obviamente. Como recordarán, la gema oculta cambia de lugar en el modo invertido, entonces no es necesario caer por allí. Simplemente vamos a avanzar. Barrida y barrida y avanzamos. Checkpoint. Hasta este punto deberíamos de llevar 32 cajas, 33 con esta. Vale, avanzamos. Desde aquí, barrida y aquí una gran caída para romper esa caja. Barrida, doble salto, rompemos. Fuck. Barrida, doble salto, aquí me voy a quedar agachado para regresar por esta cajita. ¿Qué diablos, eh? Fuck. A ver, una vez que regrese. Estuvo complicado eso porque soy tonto y no rompí la vida en el momento que debería, pero bueno. Podemos solucionarlo, ¿no? De esta manera. Desde aquí podemos avanzar con una barrida. Y aquí, barrida, barrida y barrida. Nuevamente tenemos Ika Ika y cambiamos. Todo bien aquí. Vamos a romper el checkpoint y deberíamos de llevar 38 cajas. Vamos a utilizar a Ika Ika para llegar justo aquí y vamos a cambiar la gravedad para romper esta y cambiamos nuevamente. Aquí nos quedamos agachados. Salto, giro, salto, giro, giro y ahora cambiamos, rompemos, cambiamos y una gran caída. Atentos aquí, a ver. Barrida, un breve salto y barrida otra vez y llegamos al checkpoint con 49 cajas. Vamos con lucha a los enemigos. Salto y giro, ya saben. Salto y giro. Ahora tenemos a Akano. Cuidado con estos disparos que pueden ser molestos. Una vez que disparen nuevamente vamos a matarlos a los dos, ambos. Muérate y muérete. Ok, ahora cuidado aquí con los disparitos de estos tipos y nos vamos a desechar de ellos de esta manera. Todo cool, todo bien. No olviden aquí a ver Akano y un salto para no activar la TNT y que conserven el Aku Aku en dado caso de que lo quieran conservar, ¿no? Ahora, rompemos todo esto. Ya saben, aquí a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y nos quitamos porque va a explotar la TNT. Ahora, antes de ingresar al bonus deberían de llevar 75 cajas. Vamos a hacerlo. Bueno, el bonus no es tan complicado, pero podría serlo, ¿eh? Así que vamos a hacerlo. A ver. Una vez que el contador quede en uno, vamos a realizar un doble salto para poder activar esta TNT y seguir avanzando de esta manera. Aquí activamos y una vez que el contador quede en uno, vamos a realizar un doble salto de esta manera para utilizar esta caja de salto y activar estas TNT. Una vez que el contador quede en uno, vamos a regresar para romper esta cajita y regresamos aquí. Aquí nos tiramos, giro, para romper esa caja de salto. Ahora, un gran salto, una gran caída para poder activar el interruptor y desde aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco y llegamos aquí. Desde aquí vamos a romper esta vida y seguir avanzando de esta manera. A ver, atentos aquí. Vamos a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y nos quitamos por un doble salto y llegamos al interruptor y avanzamos. Bueno, más bien, vamos a regresar todo el bonus rompiendo una a una de las cajas que ya están activadas porque hemos activado todos los interruptores. Atentos, caja de salto, doble salto y rompemos estas tres. En dado caso de que no las rompen, pueden llegar agachándose y doble salto rompiendo. Así de esta manera, ¿vale? Ahora rompemos, rompemos y ahora sí vamos al final del bonus. Lo hemos hecho bien, qué bueno, me alegro. Yo que me alegro, todo bien, todo correcto. Ok, vamos a seguir regresando, todo cool. Cuidado con las caídas, porque pueden ser muy peligrosas. Nos vamos del bonus con las 34 cajas y deberíamos de llevar 109. Bueno, saliendo del bonus deberíamos de llevar 109 cajas y nos vamos aquí. A ver, barrida y todo bien. Nos vamos del lado derecho ahora. Atentos aquí, vamos a tener ahí caída y vamos a poder romper unas cuantas cajas de esta manera. Y seguimos rompiendo todo. Ahora aquí cambiamos. Vamos a activar el interruptor. Cambiamos, cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Y una vez activando este interruptor, cuidado, aquí tienen que hacer un breve salto para llegar a esta plataforma. Ahora cambiamos y avanzamos aquí. Y simplemente activamos esto. Ahora cambiamos, cambiamos, cambiamos y llegamos aquí. Cambiamos por aquí. Y vamos a activar esto de esta manera. Y cambiamos. Cambiamos y cambiamos la gravedad. Y listo, llegamos hasta este punto. Vamos a poder romper estas dos cajitas y estas cuatro. Ahora activamos la TNT. Y antes de ingresar a esta plataforma, deberíamos de llevar 123 cajas una vez que han explotado ambas TNT. Como recordarán, pues, en el modo invertido la gema oculta cambia de lugar. Y en esta ocasión estará, una vez que hemos bajado toda la plataforma, en la parte de atrás, justo aquí. No la olviden. Bien. Bueno, vamos al checkpoint. Tenemos a Acano. Rompemos todo. Este salto podría ser el más complicado y donde podrían morir si no han muerto hasta este punto. A ver. Acano. Un salto. Otro salto. Y llegamos. Uf. Cuidado con los disparos de estos tipos. Y ahora sí, los matamos. Muy bien. Qué bueno que lo pudimos hacer. Qué buenísimo. Bien, vamos a romper todo. Una vez que se quite el fuego, vamos a romper ambas cajitas de esta manera. Se activa la TNT y nos quitamos nosotros para que no nos afecte la explosión. Bien. Y seguimos avanzando. Salto. Giro. Una vez que se... Bueno, que viene ese enemigo. Salto. Giro. Y, bueno, si sienten que... O más bien, si les hacen falta cajas, probablemente sean nitros. Y van a activar este interruptor. Pero como ya tenía todas las cajas, ya me dieron la gema por todas las cajas. Como ya pueden notarlo, tenemos la gema por el 80% de las frutitas. Bueno, las tres gemas. Y tenemos la gema oculta, que no olviden tomarla, ¿vale? Y además, como no hemos muerto, pues además tenemos la gema del límite de tres vidas, ¿no? Bien, amigos. Pues así es como completamos este nivel. Con todas las gemas y todas las cajas, obviamente, en el modo invertido. Y además, queriendo o no, hemos obtenido la reliquia insanamente perfecta. Y además desbloqueamos un atuendo llamado traje espacial para Coco, que está bastante cool, ¿ok? Bien, amigos. Pues eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. De ser así, ya sabes, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos, que van a seguir llegando bastantes más. Muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te lo agradezco demasiado, de verdad. Por último, me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales, como lo son Facebook y Twitter. En Facebook estoy subiendo las fotos de los hosts que voy jugando, las que más me gustan. Y además estoy realizando directos. Por si te gustas pasar a apoyar, yo te recibiré con mucho gusto y sería de gran ayuda. De verdad, muchas gracias. En cambio, en Twitter en general, estoy subiendo todas las fotos. Si tomo alguna foto mientras esté jugando algún juego, se subirá a Twitter. Y además estoy actualizando cada que subo un nuevo video a YouTube. Por si te interesa más esa plataforma, ahí está la opción. Muchas gracias por haber visto este video y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video, en un siguiente nivel. Hasta la próxima, marsupiales. Barrida, avanzamos. Una vez que se quita...